Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria del Partido Socialista para trasladar lo que nos preocupa mucho, la seguridad en el municipio. Nos preocupan las últimas noticias, nos preocupan los últimos acontecimientos, ya que no es la imagen más adecuada para Marbella internacionalmente, pero tampoco es la situación deseable para aquellos que viven en nuestra ciudad. Ya no solamente acudo a esas noticias de los últimos asesinatos, secuestros y cuestiones de esa índole que hemos tenido en los últimos días, sino algo que es mucho más grave aún, es la sensación de inseguridad y de preocupación que existe entre los vecinos de Marbella y San Pedro de Alcántara, que existe entre aquellos que quieren venir a visitar Marbella, que existe entre ese turismo residencial, que es aquí tan importante, ese turismo residencial que tiene viviendas en Marbella y que pasan determinados periodos del año en nuestra ciudad, y también esa preocupación para aquellos que quieren venir a visitarnos. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa esa situación, pero sobre todo en este momento lo que nos ocupa es que el Gobierno de España, específicamente el Ministerio de Interior, ha dejado desabastecido completamente de seguridad a nuestra ciudad. Os voy a dar datos que nos ha proporcionado el propio Gobierno de España, datos que dejan a Marbella, quizás en una de las ciudades de este país, en peor situación de protección en cuanto a seguridad ciudadana en este momento. Y lo que es peor, de cara justamente al inicio del verano. El propio Gobierno de España, aquí tenéis la respuesta que nos dan desde el Ministerio al Grupo Parlamentario Socialista, reconoce que los puestos de trabajo en catálogo, es decir, los puestos que debería haber en Marbella, de policías nacionales son 433. De ellos solo están cubiertos 371. No me refiero a que sean los que están en activo, sino los que están cubiertos dentro de la catalogación de puestos de trabajo. Por lo tanto, hay 62 puestos donde no existe nadie. Lo vuelvo a repetir, no me refiero a los que están de excedencia, no me refiero a los que están de baja, no me refiero a aquellos que no están ocupando su puesto, sino que esos puestos no existen. Además, en un índice que mide el número de habitantes de la ciudad y no los habitantes reales que existen en Marbella. Por lo tanto, nos encontramos, en función de los habitantes reales, con una catalogación de puestos de trabajo muy por debajo del que tendría que ser y, además, ni siquiera están por cubrir. Estas son las respuestas, lo vuelvo a repetir, que nos da el Gobierno de España. La que nos da el sindicato duplica en perjuicio para la ciudad la falta de policías nacionales dentro de esta clasificación de puestos de trabajo. Ante ello, la salida a concurso de las plazas que hay que cubrir. La salida a concurso de las plazas que hay que cubrir. Aquí está la documentación. Esto podéis encontrarlo en el BOJA perfectamente. Para la ciudad de Marbella solo contemplan una única plaza de policía nacional e incluso por debajo de las jubilaciones. Hay más jubilaciones que plazas se van a cubrir. Una única plaza de policía nacional que, además, vuelvo a invitar a que entréis en el BOJA, es de las ciudades medias y altas la que menos reposición de policía nacional tiene. Una. Ya esto nos parece indecente. Nos parece, además, cuando vemos esto en el BOE, disculpad, cuando vemos esto en el BOE, las declaraciones del ministro de Interior cuando vino a Marbella, vino a cachondearse. Otra explicación no hay. En el momento en el que hablan de reposición de policías nacionales y de cobertura de servicios de policía nacional, y nos encontramos que solo hay una para las plazas de esta ciudad. Pero no queda aquí la cosa. Nosotros preguntamos específicamente no por el funcionariado del Ministerio de Interior en nuestra ciudad. Preguntamos específicamente por los policías nacionales o funcionarios dedicados a seguridad ciudadana, que, como bien sabéis, son aquellos que patrullan o que tienen una relación directa en la comisaría con cuestiones delictivas. Pues, a respuesta de Gobierno, a respuesta de Gobierno del Partido Popular, nos dicen que existen en nuestra ciudad 171 funcionarios. Por lo tanto, cuando hablamos meramente de seguridad ciudadana, solo contamos con 171 policías. A pregunta del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, ¿qué ocurre en verano, cuando la población se triplica? ¿Se triplica los policías nacionales de seguridad ciudadana? Pues la respuesta es para echarse a tembrar. Nos dicen que en los meses de verano se reducen 57 funcionarios de seguridad ciudadana cada mes. Por lo tanto, en la respuesta del Ministerio, nos dice que en cada mes de verano solo quedan en la plantilla para seguridad ciudadana 114 policías o funcionarios de seguridad. Claro, ahí es cuando nos echamos a temblar, porque ahí hay que descontar los que están de baja o los que están de excedencia, que a veces en verano cogen excedencia determinados policías nacionales. Esto es un despropósito a niveles inigualables. Una ciudad de Marbella en verano triplicando la población, población que viene a vivir en la calle y de la calle, población además expuesta, como por las circunstancias de desconocer el territorio, a actos delictivos de aquellos que vinieran a robar o a delinquir. Bien, bueno, pues la respuesta del Gobierno de España no es que aumenta la policía, sino que se reduce. Esto a nosotros nos parece indecente, que el propio Gobierno de España reconozca que solamente hay para este verano 114 funcionarios entre los policías y los que no patrullan en la calle, pero que tienen actividades con respecto a la seguridad ciudadana. Entendíamos que iba a haber una reposición, o al menos, como se ha hecho otros años, iba a haber un traslado de policías nacionales, funcionarios de zonas interiores o rurales del país, cuya población cae en verano, para que vengan a la zona donde la población aumenta en verano. Eso se ha hecho todos los años. Este año no se contempla el traslado de funcionarios de policía nacional ni a Marbella ni a ningún punto de la Costa del Sol. Para nosotros nos preocupa Marbella, no se contempla. Lo único que se contempla son efectivos de plástica, 30, solo 30 efectivos de plástica, que son policías en plástica, que, como bien sabéis, están sujetos a un protocolo donde tienen que estar acompañados, donde es un refuerzo, pero es un refuerzo complementario a los policías nacionales que ya están. Por lo tanto, 114 policías más 30 nos parece una indecencia tremenda, sobre todo teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de 114 policías o funcionarios no es que estén trabajando las 24 horas al día, las siete días de la semana. Tienen que estar los turnos horarios, tienen que estar también los destinos específicos, como los de cobertura y vigilancia a determinados cargos institucionales que vienen en verano, como los expresidentes de gobierno, o a cargos institucionales y protocolarios de otros países, cuando vienen aquí presidentes, ministros o jefes de Estado de otros países, y salen estos policías nacionales de la patrulla de la calle a darle la cobertura de seguridad a estos representantes institucionales. Con lo cual nos quedamos en una Marbella totalmente desabastecida. Y os voy a dar números que es para echarse a tembrar. Números que es para echarse a tembrar. La población real de Marbella, y voy a datos oficiales, supera los 250.000 habitantes. Con estos datos, suponiendo que todos los policías trabajaran, suponiendo que no hubiera baja alguna, suponiendo que no hubiera coberturas a cargos institucionales, suponiendo que estuvieran todos trabajando, tenemos una ratio de un policía por cada 2.200 habitantes. Estoy hablando de la población real. En verano, con el mero hecho de duplicar, multiplicar por dos las personas que existen en Marbella, y a poco me estoy yendo a datos mucho más lejos, alcanza casi los 5.000 habitantes por cada policía. Ojo, no por cada policía en la calle. No estoy hablando de un policía en hora de trabajo. Estoy hablando de un policía de plantilla, que lo vuelvo a repetir, que tienen que trabajar sus ocho horas y que eso tiene que rotar. Por lo tanto, desatención, abandono y desamparo de una ciudad que nosotros no nos podemos permitir. Pero todavía, con los últimos hechos delictivos, nos preocupamos aún más. Nos preocupamos aún más. Vuelvo a la respuesta del Congreso de los Diputados. Vuelvo a la respuesta de los Congresos de los Diputados. Por cierto, que son públicas. Lo digo para aquellos que quieran acceder, simplemente tienen que entrar en la página del Congreso de los Diputados. Nos dicen que en el año anterior se contó, textualmente, con el Grupo de Puertos Deportivos de la Brigada de Extranjería y Fronteras, con siete funcionarios, para el control de los puertos, para el control de las playas, para el control del narcotráfico. Me parece también decente que con las últimas noticias, con lo que está pasando en Algeciras, que, como bien sabéis, tristemente, ha salpicado a Marbella este año, en la convocatoria no existe ni un solo funcionario para Marbella. Ni uno solo. Aquí está la documentación. Ni un solo funcionario para Marbella. Para Málaga, capital, treinta y se terminó. Ni uno más en toda la Costa del Sol. Con lo que está ocurriendo. Que somos portadas nacionales e internacionales por lo que está ocurriendo a tan solo sesenta kilómetros de aquí. Y que, además, ha salpicado. Pero es que ha salpicado con muerte y con asesinato. Y no contemplan. El año pasado hubo siete. Pero este año ni siquiera se contempla dentro del concurso de la convocatoria para estos meses de verano el que estén los funcionarios de puertos en nuestra ciudad. Por lo tanto, nos parece una indecencia, nos parece una dejación de funciones tremendas que dejan a Marbella desolada en cuanto a materia de seguridad y lo que es también algo impropio por parte del Gobierno de España es la respuesta que nos dan con determinados puntos del municipio como, por ejemplo, Puerto Banu. Cuando el Partido Socialista le pregunta al ministro o al director general de Interior que, afortunadamente, la Policía Local y la Policía Nacional que vaya por delante que son unos profesionales extraordinarios que, con los poquitos que son, se están echando una ciudad como Marbella y con las circunstancias y las características de Marbella sobre la espalda que cómo se pueden dejar desatendidos puntos como Puerto Banu que tiene que darle la cobertura la propia policía local Puerto Banu y urbanizaciones cuya seguridad es competencia de la Policía Nacional. ¿Sabéis lo que nos responde? En lugar de decir que va a haber Policía Nacional en lugar de decirnos que van a hacer una cobertura especial que va a haber unidades específicas por los problemas de Marbella lo que nos termina diciendo es que existe un acuerdo en la Federación Española de Municipios y Provincias del año 2007 por lo cual la policía local en determinadas cuestiones que son de seguridad ciudadana tiene ese acuerdo vigente y entonces no quiere decir que no asume o sea que está asumiendo competencias impropias de la Policía Nacional. ¿Me usted? Yo no le estoy preguntando eso. Si yo he sido alcalde de esta ciudad y la Policía Nacional la Policía Local ha estado donde no ha podido desafortunadamente porque no tenía efectivo llegar la Policía Nacional nosotros lo que le estamos diciendo es ¿qué planes tiene usted para esos puntos como Puerto Banu? Y lo que viene a decirnos indirectamente que lo cubra la Policía Local que nosotros solamente tenemos las actuaciones puntuales que llevamos a cabo cuando son lugares francos cuya competencia es exclusivamente de la Policía Nacional. He venido a dar unos datos que me preocupan que nos preocupan a todos los ciudadanos que están al orden del día en la calle y que no hay una respuesta. He venido a dar unos datos para dejar de manifiesto una vez más que a Marbella no pueden venir los ministros a pasearse y a mentir. Que vengan a pasearse me viene bien nos viene bien a todos y nos parece bien pero que vengan a mentir que vengan a mentir no nos viene bien a nadie. Por lo tanto si el señor se ha ido bien aquí a que la gente le aplaudiera pues mire usted me parece bien que le aplaude quien quiera reconocerle su categoría de ministro pero que no diga que iba a haber más cobertura de seguridad en nuestra ciudad cuando lo que se demuestra es que hay aún menos cobertura de seguridad que en años anteriores además en un año en unos meses donde tenemos conocimiento de primera mano de que las circunstancias son diferentes a las de años anteriores. que le preguntan y suscríbete su